¿Qué es la Universidad Católica del Norte? En la educación virtual, educación a distancia en Colombia. El aniversario es la oportunidad como de verse en un espejo, para saber quiénes somos, para nunca olvidar o confundir nuestra identidad, porque esto nos ayuda a saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. También, al verse al espejo, como es el sentido de este aniversario, es para darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero lo más importante es a dónde queremos ir. Por eso los felicito, los aliento, los exhorto a que, bajo la luz de este lema, transformando la educación, puedan seguir siendo una institución referente en valores, en principios, con la centralidad del ser humano y también en innovación y en transformación de la educación. Muchas felicidades y que Dios los acompañe en su caminar formativo y educativo. Gracias.